Un humilde experiencia, puedo decir que sí, que se puede, y es muy bonito, y lo recomiendo muchísimo, escribir esa experiencia. Pero no solamente cuando nada está atravesando y está dañada y siente que no hay salida, sino cuando ya lo ha pasado, porque eso te da una fuerza que es increíble. Así que este poema va para todas las personas que están en un momento complicado, para que se reflejen en él y lo usen a su conveniencia cuando más lo necesiten. ¡Gracias! Amén. Amén. ¡Qué fácil es olvidarte! ¡Qué trágico y hermoso es dejar de acordarme, borrar el rastro que dejaba tu amor cuando se alzaba limpio sobre mí y me golpeaba el pecho sin asombro! ¡Qué fácil es este olvido nuestro! ¡Qué sencillo es verte y no sentir urgencia, oírte y no escuchar el mar, leerte y no creerme nada, tenerte delante y mirar hacia otro lugar! ¡Qué fácil, mi olvido, qué suerte, tener tantos rotos a mi alcance, que no me permitan ver otra cosa de ti, que no sea en la furia, los rincones, los asaltos, qué fácil es no taparme ya los ojos con tus manos! ¡Qué difícil, en cambio, haber llegado hasta aquí, haber dejado atrás ese amor tan poderoso, tan inocentemente absoluto, tan escandalosamente incierto, haber perdido tantos rotos de mi cuerpo, qué difícil estatura tan perseguida, tan trabajada, qué difícil aprender a verte sin amor y sin prisa, reconocer, reconocer que lo único que podemos hacer es admitir el dolor, hacerle un hueco, dejar que pase y usarlo cuando la vida premia. ¡Qué difícil fue tu daño, amor! ¡Qué grande y complicado, qué largo y qué cruel! Pero qué fácil, qué hermosamente fácil es olvidarte.